Los tobarreños no quieren perder ni un solo instante de una de las tradiciones más representativas de esta localidad albaceteña, sus 104 horas de toque de tambor ininterrumpidas. Es por eso que el próximo 27 de marzo los relojes de Tobarra no se retrasarán. Para mantener nuestra tradición de toque de tambor de 104 horas, para no ver la humermada en una hora, es posponer este cambio de hora al domingo por la noche, es decir, cuando ya es lunes después de Semana Santa, a las 2, serán las 3. Pero siempre en Tobarra se ha empezado a tocar desde el miércoles santo hasta el domingo de resurrección por la noche, de forma ininterrumpida, que es lo que nos caracteriza y nos hace únicos a nivel mundial. Se trata de una antigua tradición que es el alma mater de la Semana Santa de este municipio, en el que los tambores empiezan a sonar miércoles santo a las 4 de la tarde y no dejan de retumbar en las calles de Tobarra hasta el domingo a las 12 de la noche. Los tobarreños amantes del tambor están de acuerdo con esta decisión que ya se ha tomado en otras ocasiones. Pues a mí me parece perfecto, me parece una idea genial porque si es tradición que se toquen 104 horas en el tambor en Semana Santa, pues que se sigan tocando y retrasen la hora una vez que se haya pasado. Nada bien, lo haremos este año si Dios quiere, que nos haga buen tiempo y ya está. Pero que aquí la tradición es de que les gusta salir todos los días, toda la noche y así, y otros tocan un día, igual que en el gym, tocan unos días, unos sí y otros no, y aquí pues todos los días. Es que yo no soy tamborilera, igual le preguntas a mi hija y mi hija lo ve de otra manera, yo lo veo una tontería, pero bueno, al que le guste el tambor y quiera tocar las 104 horas, pues que la trase. O que no la retrase, hasta que la retrase cuando pase las 104 horas y ya está. La tamborada de Tobarra es una más de las muestras populares que guarda nuestra región, única en el país.